¡Gracias! ¡Gracias! Lo más lejos que tenía que por una mexicana Lo más lejos que tenía que por una mexicana Cambiara la vida mía de la noche a la mañana Cambiara la vida mía de la noche a la mañana Una gitana me dijo cuando me leyó la mano Una gitana me dijo cuando me leyó la mano Un amor que está lejano te hará cambiar de destino Un amor que está lejano te hará cambiar de destino Y no es mentira compadre Porque mi vida ha cambiado Hoy vivo martirizado Sufriendo un dolor muy grande ¡Gracias! 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 Tan tranquilo como estaba cuando no la conocía Tan tranquilo como estaba cuando no la conocía Nadita me preocupaba, me sobraba la alegría Nadita me preocupaba, me sobraba la alegría Pero vino de su tierra Pero vino de su tierra esa linda mexicana Pero vino de su tierra esa linda mexicana Pa' que yo la conociera y se fue cuando la amaba Pa' que yo la conociera y se fue cuando la amaba Y me ha dejado sufriendo La tristeza me condena Ay, sabe que me estoy muriendo Y no le importa mi pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!